Muy buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda Anabelia Gallegos Castañeda, su facilitadora en este módulo 3. Bienvenidos a esta sesión de actividades de la semana 3. Bueno, pues ustedes saben, estamos en la unidad 2, leer y escribir para aprender. Todas las actividades y contenidos están enfocados a desarrollar sus habilidades lectoras y la competencia de escribir. Vamos a abarcar todos los aspectos desde la gramática, la sintaxis y todos aquellos recursos que nos ayuden a comprender mejor lo que leemos y por lo tanto seamos capaces de escribir más bien, con mayor claridad, sin errores de ortografía y que nuestros trabajos vayan adquiriendo el rigor académico que requiere un estudiante en línea. Bueno, pues vamos a comenzar esta semana con una actividad bastante sencilla que se llama los errores ortográficos, el foro de clase. En este foro ustedes van a buscar errores ortográficos en textos de internet y los van a compartir en el espacio del foro, explicando claramente en qué consisten. Traten de que los ejemplos sean breves para no saturar el foro. Es decir, que por favor no vayan a copiar muchas páginas de grandes extensiones ni a tomar impresiones de pantalla demasiado grandes. Simplemente comenten, por ejemplo, esta palabra que se escribe comúnmente en las redes sociales de esta forma o esta otra que mucha gente que se escribe así cree que se escribe de esta forma y en realidad se escribe de este. La podemos encontrar en situaciones como blogs, páginas de Facebook, incluso también algunas publicidades que existen en el mercado libre. A veces tienen también algunos errores de ortografía. Bueno, pues son cosas que ustedes ven cotidianamente y que a lo mejor no reflexionamos en ellas. Por eso es importante que antes de pasar a hacer estas actividades, ustedes revisen el contenido en extenso de la plataforma que se encuentran, ya saben, en la parte final de la plataforma y repasen. A lo mejor ustedes ya tienen una muy buena ortografía, pero si no es así, bueno, aquí en la página 53 podemos encontrar acentuación, uso adecuado de grafías, podemos encontrar el empleo correcto de la B y la UB, las palabras con H, palabras como con S, C, S, 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 C y Z, que a veces nos confundimos mucho con estos sonidos que son para nosotros muy parecidos o a veces confundimos la G con la J porque tienen alguna fonética en algunas palabras que suenan parecido. Entonces, estos errores son muy comunes y ustedes van a observar en internet previamente, si es que no tienen un conocimiento muy amplio de ortografía, aquí lo van a poder repasar para que estén preparados también los acentos, a veces es muy común que ahora nos comamos los acentos, la tilde, no las coloquemos adecuadamente, a veces incluso escribimos con pura mayúscula pensando que así nos vamos a librar de tener que poner acentos y esto no es correcto. Nuestro idioma es fonético, por eso es importante que nosotros siempre marquemos la tilde en los lugares correspondientes para que las personas que lo lean puedan hacerlo correctamente y no se preste a malas interpretaciones. Bueno, el siguiente foro es el foro de debate, textos informativos y literarios. En este foro van a tener que investigar y reflexionar un poquito más aparte de lo que ya se les proporciona en la plataforma acerca de cuáles son las características de los textos informativos y cuáles son los literarios, qué diferencias hay entre ambos tipos de textos, cuáles nos sirven más o para qué nos sirven unos, serán importantes más unos que otros, son igual de importantes, cuáles nos gustan más, cuáles nos sirven más en nuestra vida como estudiantes, en fin, habrá muchos planteamientos que ustedes podrán hacerse, que podrán compartir con sus compañeros, muchas reflexiones acerca de este interesante tema. Luego tenemos las actividades formativas, aquí son muy sencillas, el primero es un ejercicio ortográfico que ustedes van a encontrar en la plataforma, entonces por lo tanto lo único que tienen que hacer ustedes es acudir a este cuestionario que van a encontrar, ya saben ustedes tienen un ícono muy particular cada una de las actividades y entonces van a este cuestionario, es un cuestionario, aquí lo tenemos, miren eso donde está en verde con un lapicito, es un cuestionario de opción múltiple, aquí ustedes van a completar con la letra correspondiente, van a practicar el uso de la B, la UB, la H, la C, la S, la Z, la G y la J, por lo tanto el material que les mencionaba de la plataforma, el contenido en extenso, les va a ser de mucha utilidad para esta actividad. Bueno, luego una vez que hayamos hecho eso también podemos hacer esta otra actividad que se llama orden de la oración, en esta actividad deberán organizar correctamente unas oraciones que les son propuestas, también para eso cuentan con material del contenido en extenso, eso lo pueden encontrar ustedes en la página 63 el contenido en extenso, aquí se los muestro, miren el orden de las palabras, aquí se nos explica que cómo es, que el sujeto, que el verbo, que el complemento, y todas estas situaciones de sintaxis que a veces omitimos a nuestro idioma, sabemos que hay mucha libertad, que podemos poner a veces primero el verbo, que a veces podemos poner el sujeto, el complemento, en fin, que podemos hacerlo y se entiende, no es como otros idiomas, por ejemplo el inglés, en que tenemos que ser muy estructurados, porque entonces no se entiende, el español se puede entender de muchas formas, pero cuando nosotros estamos escribiendo para algo académico, para una tarea, es importante que sigamos este rigor sintáctico de sujeto, verbo y predicado, de esta forma nuestros escritos van a ser más claros, van a ser más fáciles de entender y van a tener una mayor claridad y coherencia, que siempre es muy importante cuando redactamos. Bueno, recuerden que las actividades formativas, al igual que el foro de debate, no tienen una calificación específica, pero sí cuentan, porque acuérdense que la plataforma les entrega una calificación automáticamente por participar en estas actividades y yo también al final del módulo analizo cuál fue su participación en el foro de debate, cuáles tareas formativas se entregaron y así decirlo si tiene una calificación de excelente o más o menos en su participación individual en este módulo. Por eso es importante hacerlas, además y principalmente, porque nos sirven para adquirir más conocimiento. Son como que la base para hacer las actividades integradoras que las podíamos considerar, así como que las actividades de evaluación. En las actividades integradoras esta semana vamos a retomar lo que vimos en la semana 2, porque aparte pertenecen a la misma unidad, como ya les comentaba. La actividad integradora características del tipo de texto se va a basar mucho en la actividad integradora de la semana 2, selección de un texto con base en mi perfil. Recordarán ustedes que en esa semana 2, que también estuvo dedicada a la práctica de la lectura y a la práctica del análisis de los diferentes tipos de texto, ustedes tuvieron la oportunidad de conocer lo que son los diferentes tipos de texto. En la semana 2 se les proporcionó material para conocer los diferentes tipos de texto, analizar sus características. Aquí tenemos algunos de los recursos que ustedes ya deben de tener. Bueno, pues entonces, ustedes con ese material hicieron una actividad que se llama selección de texto con base en mi perfil. Ustedes escogieron de cada uno de los tipos que se les plantearon un texto que les interesó y al final mencionaron cuál era el que les gustaba más de todos. Vamos a suponer que yo escogí, por ejemplo, Alto al dolor, escogí la pirámide alimenticia, escogí este relacionado con el caso de Ayotzinapa y escogí el de El otoño, este bonito poema infantil. Y finalmente, yo después de analizarlos y de trabajar con ellos, concluí que mi favorito de todos esos que yo ya había previamente seleccionado era este, Alto al dolor. A mí me pareció que era el que más me gustaba, el que más interesaba, el que estaba más apegado a mis intereses culturales, sociales y personales. Y entonces, este es el que yo escogí. Bueno, pues entonces voy a recurrir a mi material de la plataforma o el contenido en extenso. Este material venía, les decía, en la semana 2, pero también lo podemos encontrar en el contenido en extenso en la página 12, clasificación inicial de diferentes tipos de texto. Tenemos los textos informativos, los científicos, aquí veíamos todos los tipos de texto. Nuestro trabajo únicamente se va a basar en cuatro tipos específicos. Ustedes van a trabajar dependiendo del texto que hayan escogido. Si alguien escogió el del cuentito del poemita de Otoño, pues su texto es literario. Por ejemplo, si alguien escogió el caso de Yoshinapa o el de Tren de Querétaro, entonces será periodístico. Si escogieron cualquiera de los dos científicos, entonces ustedes van a tener que analizar esta parte y los informativos esta. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo mi texto científico, voy a analizar muy bien qué me dice aquí. Dice que presentan o demuestran avances científicos. Ah, pues sí, es cierto, sí, el texto mencionaba un avance científico acerca de los estudios del dolor. Dice que ejemplo de esto son las tesis, las memorias de licenciatura y los artículos científicos. Efectivamente, este texto es un texto científico. Dice que emplean un lenguaje especializado si se dirigen expertos de un determinado campo o un lenguaje accesible con fines de divulgación si se dirigen a la población en general. Bueno, entonces voy a remitirme a mi texto y entonces aquí me dice que estos textos me comentaba que presentan avances científicos. Dice que se han encontrado en nuestras creencias, se han encontrado que nuestras creencias, emociones desempeñan un papel importante en la percepción al dolor. Entonces yo tomo esta partecita, la copio, la entrecomillo, la pego y voy a poner. Esta parte es un ejemplo de cómo este texto está presentando avances científicos. Y ya le agrego ahí, entonces continúo leyendo el texto, el texto que fue de mi elección y luego dice, el dolor es una experiencia ineludible que todos hemos tenido, esa desagradable sensación que va desde una molestia, un poco localizada, un malestar. Bueno, si explican, nos dice que utiliza un lenguaje accesible con fines de divulgación, efectivamente. Aquí nos dice un lenguaje accesible. Entonces aquí podemos tener cómo este pedacito puede ser un ejemplo de lenguaje accesible. No está utilizando temas, perdón, términos científicos, aunque podría utilizarlos si fuera especializado. También nos dice que pueden presentar, puede tener fines de divulgación si se dirige a la población en general. Efectivamente nos presenta algunos fragmentos en donde la finalidad, bueno, ya no les quiero poner más fragmentos porque quiero que ustedes lo hagan solitos, pero entonces se fijan, es muy sencillo. También pude investigar algo más acerca de los textos científicos, ¿qué más sello de los textos científicos? Bueno, que utilizan un lenguaje, a veces utilizan tecnicismos, que utilizan un lenguaje normal, que utilizan el lenguaje en un sentido unívoco, es decir, que no utilizan dobles sentidos ni metáforas, su organización es muy estructurada. Entonces yo voy copiando pedacitos de cada una de estas características. No es mucho porque nos están pidiendo, si se fijan ustedes, que no debe ser mayor a una cuartilla. Entonces en realidad es poquito lo que tenemos que hacer, pero lo que tenemos que hacer es analizar muy bien cuáles son esas características de los textos científicos e irlos contrastando con las características que yo encontré. Si ustedes investigan más acerca de los textos científicos porque sienten como que no está en su texto, está muy difícil encontrar las características. Necesitan investigar más. Copien las referencias conforme al manual APA. Es muy importante que ustedes referencien todas sus citas, todos donde se documentaron conforme al manual APA, porque si no, pues eso les baja puntos. No se debe copiar y pegar nada más el link. Acuérdense que ahí en el foro de dudas académicas les puse materiales, puse el manual APA y también les puse un video de cómo referenciar desde el programa Word. También es muy importante que lean la rubrica. Aquí la tenemos. Nos está diciendo que tiene que elaborar una descripción del tipo de texto que seleccionó. Entonces ¿cómo va a ser? Bueno, este es un texto científico, por lo tanto muestra un lenguaje claro y ustedes ponen un pedacito de su lenguaje claro. Nos muestra avances científicos y ponen un ejemplo entrecomillado, nos muestra donde se esté hablando de un avance. Luego acá esta partecita, bueno, y así todas las características que ustedes encuentren van poniendo con un fragmentito ejemplificándolas. Si ustedes sugieren un periodístico, igual. Aquí nos dice cuáles son las características de los textos periodísticos. Por ejemplo, bueno, vamos a comenzar con los informativos. Explican. Entonces, en esta parte nos está explicando. Transmiten y comunican información. Aquí nos está dando a conocer esto que no sabíamos, es información nueva. Este, bueno, también nos puede, nos dice que habla de cosas actuales, un texto informativo, nos dice que utiliza también un lenguaje coloquial, ¿verdad? Y que también debe de ser muy puntual y sin adjetivación exagerada, ni tampoco utiliza figuras retóricas, como sería el caso de los textos literarios. Este, entonces es importante que ustedes analicen muy bien todas estas características, ¿verdad? Aquí nos dicen, su finalidad de los periodísticos es informar sobre hechos y temas de interés. Entonces, ustedes ponen ejemplo, el tema de interés es este. Son textos recogidos de la prensa oral y que es escrita, sí, efectivamente, este texto que yo escogí desde ocho, es un artículo que aparece en tal o cual periódico, La Jornada, creo. Este, aquí hace valoraciones, aquí presenta valoraciones, aquí presenta hechos, aquí menciona el comportamiento de estos políticos, las actitudes de esta sociedad. Entonces, ustedes van copiando y pegando, ejemplificando cada una de las situaciones que ustedes vayan encontrando con relación a su texto seleccionado y las características que nos manifiestan estos documentos que nos proporciona la plataforma. Entonces, es importante que ustedes vean estos contenidos, que vean el contenido en extenso y entonces ya están listos para poder trabajar. Bueno, entonces, también les decía de la rúbrica, dice, emplear tecnología para presentar su trabajo, es decir, que tienen que mejorarlo, no sé, poner los títulos con una letra, a lo mejor con un color, procuren emplear colores serios que se vea académico su trabajo, no le pongan demasiados adornos, pero pues tal vez sí un marquito, tal vez un sombreado a la página de un color discreto. Recuerden que si ponen colores muy vivos y fondos demasiado llamativos, pues entonces pierde su seriedad y ya no es un trabajo académico, porque de repente he tenido grupos en los que hay jovencitos y jovencitas principalmente, que son bien lindas ellas, y pues me llenan la página de florecitas y de corazoncitos, y pues sí, yo sé que están reflejando su personalidad, pero no el trabajo académico no va, pero sí pueden mejorar para que se vea atractivo, para que sea fácil de leer, que lleve la letra que se le solicita, el margen y todas las características. Aquí dice, expone de manera clara sus ideas, es preciso y conciso, cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación, es importante que respeten los signos de puntuación, que respeten los acentos, que respeten el orden lógico de la oración. Y luego dice, realiza un análisis de las características del tipo de texto seleccionado, proporcionando ejemplos retomados del documento y realizando adecuadamente las citas a la referencia. Entonces, si ustedes van a poner al final la referencia del texto, ya lo hicieron en la actividad misma, pues simplemente van a volver a poner su referencia tal cual, y van a ustedes a analizar muy bien todo lo que dice acerca de cada uno de los tipos de texto. En este caso, nada más tienen que abocarse, ya sea el suyo, el periodístico, si el suyo es el literario, si el suyo es el publicitario, pues ya está. Esa es la única que ustedes van a tener que analizar para esta actividad. Es importante que conozcan todo, que lean todo, pero para la actividad, pues únicamente se van a abocar al que ustedes escogieron. Bueno, entonces vamos a la siguiente actividad, la importancia de la escritura. En esta actividad deberán elaborar un resumen del texto seleccionado, es decir, si yo escogí alto al dolor, pues de ese mismo voy a hacer mi resumen, voy a seguir trabajando con el mismo. Bueno, pues entonces aquí dice seleccionado desde la semana 2. Para realizar esta tarea seguirán los pasos de la planeación que pueden encontrar en el recurso proceso de escritura. Esto lo encuentran ahí en la plataforma. Posteriormente definirán si su texto es narrativo, expositivo, argumentativo. Además de la planeación y redacción del resumen, incluirán una reflexión basándose en las preguntas sobre los cambios observados después de la revisión y corrección de su texto. Bueno, vamos a desmenuzar. Esto lo encuentran ustedes en el contenido extenso, en la página 48. Ahí lo van a encontrar ustedes ampliamente. Entonces lo descargan. Si no es que ya lo hicieron, se van a la página 48. Y entonces, vamos a ver si no me equivoco. Bueno, aquí estamos viendo más acerca de los tipos de texto. Creo que me equivoqué. No es eso, pero bueno, aquí lo tenemos. Lo tenemos listo aquí ya. Yo lo tomé de ahí. Miren, tenemos, por ejemplo, la definición del tema. Este es la identificación de la idea central o tesis que va a condicionar el desarrollo del texto. Vamos a suponer que no. Pues yo digo que mi texto al dolor, alto al dolor en la idea central, este definición del tema. Este artículo trata de explicarnos cuáles son las causas del dolor. Por decir, es un ejemplo. No estoy diciendo que eso sea correcto. Simplemente les estoy poniendo un ejemplo al aire. Propósito. Definir el propósito del texto. Intenciones informativa, explicativa o si es para persuadir o instruir. ¿Qué es lo que se espera provocar en quién lo lee? Bueno, como yo ya estuve leyendo acerca de los tipos de texto, yo entiendo que los textos informativos o los textos científicos a veces tienen la intención de divulgar información. Entonces, bueno, el propósito de este texto es divulgar información acerca de un avance que se está haciendo en torno a este problema. El destinatario. Bueno, dando las características de este texto, yo considero que el texto va dirigido al público en general o preferentemente a personas adultas que están interesadas en su salud. Tipo de texto. El tipo de texto es explicativo y utiliza en algunos casos argumentos. Porque nos está tratando de dar a conocer con datos, con informaciones, un suceso que está sucediendo en el ámbito de la ciencia. Luego, investigación preliminar. Bueno, antes de empezar a hacer todo esto, yo voy a investigar un poquito más. O sea, qué es el dolor, qué se sabe acerca del dolor, qué investigaciones se han hecho, desde cuándo se sabe qué está sucediendo, qué está sucediendo este problema de que el dolor se agrave. En fin, todo lo que yo quiera investigar, que yo pueda y que me interese, que yo sienta que me va a ayudar a comprender mejor el texto original, lo voy a investigar y al final de mi trabajo voy a anotar todas las referencias que me ayudaron a documentarme. Entonces, ya estoy lista para redactar. Ya conozco yo del tema, ya puedo yo aportar porque ya investigué. Y entonces, tomando todas las ideas principales que yo capté de mi texto, voy a redactar mi resumen con mis propias palabras. O sea, no voy a copiar, como le hacíamos cuando estábamos en la secundaria, que nos decían que hiciéramos un resumen y entonces copiábamos tres parrafitos, los más chiquitos, para batallar menos y ya está. Sin fijarnos, había ideas centrales, había contenido interesante, si eran cosas manulares. Acuérdense que para resumir, ustedes tienen que discriminar cuáles son las ideas principales, cuáles no son reiterativas, cuáles... hay a veces que se repiten las ideas. Tenemos las macro reglas que podemos utilizar, la selección, la supresión, la generalización que nosotros podemos utilizar. O sea, vamos a juntar términos, ahorrar palabras, economizar ideas para que nuestro texto se reduzca a su mínima expresión. Vamos a suponer que en una cuartilla yo puse toda la planeación de mi texto, la definí todo esto, yo lo puse en la mitad de la cuartilla y la otra mitad de la cuartilla va a ser mi resumen. O sea, escribir, escribir mucho no es. ¿Verdad? Bueno, entonces ya al final, en una siguiente cuartilla, voy a contestar brevemente estas dos preguntas. Porque después de yo haber desarrollado mi resumen y haber analizado los planteamientos finales, voy a hacer un proceso de revisión. Es decir, voy a regresar. Yo les aconsejo algo, cuando ustedes escriban algo, no lo den por terminado inmediatamente. Terminen de escribir, punto final, guardan su archivo, unas dos horas, si no tienen tiempo, si tienen tiempo de un día para otro, guárdenlo hoy miércoles y lo abren. Perdón, hoy martes y lo abren mañana miércoles. Este, lo abren y lo leen, lo analizan y dicen, ok, 24 horas después, ¿qué no me gusta de este texto? Van a ver que tienen errores de ortografía, que tienen errores de puntuación, que no les gusta como lo están diciendo, que sienten que no se entiende, lo vuelven a corregir. Si tienen tiempo, lo guardan. Otro mediodía, lo vuelven a abrir al rato y ya el jueves lo analizan, dicen, ok, voy a ver, uy, me quedó perfecto, ya no encuentro errores. Ya después de que hayan hecho, este es el proceso de corrección y revisión, o sea, yo mismo voy a criticar, voy a analizar y para poder hacerlo bien, necesito dejar que se enfríe la emoción. Cuando escribimos, aunque sea un texto académico, estamos transmitiendo nuestra emoción, porque es algo muy personal el escribir, estamos proyectándonos como somos, como sentimos, aunque nos estemos basando en otro texto. Siempre cuando nos enfrentemos a la redacción, algo queda de nosotros en un texto. Entonces, siempre hay emoción. Y esa emoción nos hace sentir que nuestro texto es la cosa más maravillosa del mundo. Entonces, necesitamos que esa emoción se enfríe, se calme esa emoción. ¿Y cómo? Bueno, pues con unas horas, unos días, un día, guardamos nuestro documento y lo vamos a abrir ya con ojos extraños. Ya no va a ser la misma emoción, pero sí vamos a tener nosotros la frialdad para decir, aquí está bien, aquí está mal. Bueno, ya que acabemos la primera corrección, a lo mejor vamos a seguir sintiendo que hicimos una obra de arte. Entonces, vamos a guardarlo unas horas y lo volvemos a revisar. Y entonces, cuando nosotros contestemos, ¿cambió mucho la redacción hecha? Bueno, sí cambió porque yo en un principio creí que mi texto había quedado bien, después me di cuenta que tenía horas de puntuación, que era mejor y que podía ahorrar más palabras para que mi resumen quedara más conciso, que hubiera más claridad y más coherencia. ¿Cuáles fueron los cambios que realicé? Pues cambié la puntuación, corregí la ortografía, cambie palabras, organice mejor las ideas principales, etcétera, etcétera. Entonces, ya ustedes han hecho un trabajo completo de revisión y corrección. Y así es como siempre van a tener que trabajar sus resúmenes. Lo primero, pues, es leer, leer muy bien, leer, leer, comprender, subrayar las ideas principales, escoger aquellas ideas que no son reiterativas y que son medulares. Y después, con mis propias palabras, voy a decir lo que entendí de esas ideas principales y voy a llegar a estructurar mi resumen con toda la corrección ortográfica, la corrección de puntuación, de sintaxis y, pues, que tenga coherencia y que tenga unidad. Y verán ustedes que es un trabajo muy sencillo y que les va a dar muchas satisfacciones. Bueno, entonces, esto sería todo por esta semana. Les voy a dejar ya este video. Parece ser que no tenemos preguntas. Les voy a dejar hasta aquí el video para que sea breve y lo puedan revisar rápidamente. Si tienen dudas a lo largo de la semana y no les quedó muy claro, la ventaja de que queda la grabación es que lo pueden regresar y pueden volver a repasar lo que ya tienen dudas. Pero si en algo siguen teniendo problemas, pues ya saben, está la plataforma, está el foro de dudas académicas. Les contestaré lo más pronto posible. Ya saben que estoy a sus órdenes. A la mayor realidad, les contestaré. Ok, bueno, pues les deseo mucho éxito en esta semana. Que disfruten mucho sus tareas. Y seguimos pendientes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.